¡Hola, amores! Hoy tenemos sorteito. ¿Quién quiere ser la afortunada que se lleve premio este mes? A ver, recordaros las condiciones de sorteo, ¿vale? Se participa con cualquier superchat, ya sea bien hecho a través de cualquiera de mis directos, ya sea bien hecho por Paypal, ¿vale? Se participa con cualquier nivel de superchat, desde el verde en adelante, incluso meto los azules, aunque recordaros que los azules son como propinillas, no tienen respuesta de preguntas de ningún tipo, ¿vale? Pero a veces ha habido gente que, pues, en agradecimiento y tal, ha hecho superchat azul y yo lo he metido aquí porque me parece que es lo correcto. Recordaros que podéis canjearlo por un superchat de cualquier nivel, ¿vale? Podéis canjearlo por un superchat de cualquier nivel en cualquiera de mis directos, ¿vale? De aquí a un mes, es decir, estamos a día 1, chicas, hasta el 1 de abril podéis cancelarlo. Y que el número de premios esta vez es 1 porque es un sorteo mensual. Sé que habréis visto que en el sorteo pasado fueron 2, pero es que en el sorteo pasado se sorteaban 2 meses. Entonces, en este que solo sorteamos 1 mes es un único premio. Bueno, y vamos a ver quién es afortunado o afortunada. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Felicidades, cariño! Pues tía lo solo decirte que... ¿Te acuerdas de reclamar tu premio? Lo primero, que si no haya mucha gente que se le pasa, ¿vale? Acordaros de reclamar el premio y que si por lo que sea no habéis sido las afortunadas esta vez, el mes que viene tendréis otra oportunidad. Y dicho esto, os espero en los directos lunes, miércoles y viernes. Os mando un besazo enorme y nos vemos, chicas.